Que ataquen por la derecha, porque está lesionado Grimmie, porque tienen que ir por ese lugar a buscar el gol. Está al jugar y habilitar a Bufarini. Acá, dáselo acá. Mercier, Bufarini que la pide, pelota para Bufarini. Vizalba que se ofrece, Correa también. Bufarini, Mercier, el Pichi, mete el cambio de frente para Piatti. Ahí está el Nacho, no puede llegar a esa pelota. Salirá de banda para el Tomba. Se van a recuperar tres minutos. Otro para jugar la más corta. ¿Cómo está Grimmie? No da más Grimmie, no da más. Tiene un tirón en el posterior. Está hablando ahora con un jugador de San Lorenzo, pero no da más el número tres. La lluvia sigue cayendo sobre el bajo Flores. Y eso le pone más dramático a la tarde de San Lorenzo y Godoy Cruz. Ahí lateral para el Tomba. La va a jugar Zucchi. Cuando se cumplan los 45, recordame Germán Berman, ¿cuánto vamos a recuperar? Trece van a recuperar, Javier. Gracias, Diego Lave. Alvarado. La salida del fondo de Alvarado. Toma la lanza y va. El de Calafate que la pone. Vizalba que no llegó. Se quedó de espalda Vizalba. Gran quito de Fernández. Se manda Fernández la mano de Bufarini. Ya la cobró Truca. Y la tarjeta amarilla para el jugador de San Lorenzo. Otro amonestado de parte de Truca. Acá lo vemos. La manotea Bufarini. Está bien. Está bien amonestado. Tiro libre para el Tomba que va a tratar de meter la pelota al área de Matías Ibáñez. ¿Dónde está Óvulo esperando? ¿Dónde se va a sumar Nico Sánchez? Atención con el muro. Viene el envío de Fernández. Nico Sánchez que lograba bajarla. El despeje es de Jara. Pelota para Bufarini. Ya le picó Villalba. Ahí va Bufarini. Pelota para Villalba. El control del Tito. Y se viene San Lorenzo por la victoria. Por el medio Correa sigue el Tito. El freno del Tito. Dos hombres en el camino. Sensacional el caño. Pero llegó a tiempo el cierre del Ertorá. Quiso resolver solo. Ahí va el Tomba. Le terminó perdiendo con Kahneman. Enorme el corazón del gringo. Pelota para Jara. Jara en el área. Jara frente a Sian y Jara. El remate queda en la parte exterior de la red. Casi le da la razón a Pizzi. Casi le da la razón a Pizzi. Acá vemos a Jara. Se saca al defensor de encima. Remata apenas desviado. Qué carito el de Villalba. Ahí va el caño de Villalba. Hermoso pero malo porque perdió la pelota. Ahora yo me quedo con el corazón de Kahneman. Sí, notable. Claro, bueno. Los hinchas de San Lorenzo están como locos con Kahneman. A puro corazón ha jugado el gringo de Concepción del Uruguay en la tarde de hoy. La saca Alvarado. Va a quedar un minuto por recuperar. La tiene Bufarini. San Lorenzo lo quiere ganar. Va a Marcier. Pelota para el Nacho. Piatti que la cedió para Gentiletti. Ya lo vio picar a Correa. Pelota para Correa. Va a tirar toda su habilidad. El Rosario va a Correa frente a Suki. Suki se rehizo. Buena marca de Suki. Protege la posición. Quiere salir jugando Suki. Lo presionó Correa. Casi se la virló. Pero Suki recibió la falta. Después de que ganó esa posición de ventaja. Tiro libre para el Tomba. Se va a terminar el encuentro. Quedó golpeado y dolorido el número 27. Fernando Suki. Se levante porque va a dar otro minuto. Parirán las tarjetas por el momento. Uno a uno está el encuentro. Godoy Cruz con este empate mantiene el invicto en condición de visitante. La tira Gentiletti. No queda más nada en el encuentro. Acaba de marcar.